Interpol, la organización de lucha contra el crimen, ha instalado su sede y está en permanente relación con las policías del mundo entero. Dotados con los medios técnicos más modernos, policías e informáticos de Interpol acceden a las fichas de varios miles de criminales. Ejercen una vigilancia a las 24 horas del día y transmiten su información a las policías de los 179 países miembros. El camino recorrido por esta organización para alcanzar un alto grado de sofisticación en la lucha contra el crimen es el resultado de 70 años de una historia al mismo tiempo atormentada y oculta. Durante la Belle Epoque, Europa vive sus últimos momentos de despreocupación y ven hacer nuevas formas de criminalidad y de delincuencia. Se convence de que la respuesta a esta inédita inseguridad reside en una represión internacional. Los primeros en concienciarse de ello son los policías de las grandes potencias del momento. Aunque la época también tiende a la utopía al crearse 163 organizaciones internacionales no gubernamentales. Ese ideal de intercambio entre los pueblos encuentra su mejor símbolo en el nacimiento de una lengua universal, el esperanto, que suscita el entusiasmo de muchos policías, muchos de los cuales desearán que sus comunicaciones se hagan en ese idioma. En ese contexto de ilusión universalista nacerá la CIPC, el antepasado de la Interpol. Hay que ver bien la época en la que nos situamos. Estamos a finales del siglo XVIII y la policía tiene por primera vez la impresión de descubrir que la criminalidad evoluciona completamente. Ella estaba acostumbrada a malhechores en un país, en un lugar bastante delimitado. Y al final descubren que esos criminales, esos malhechores a los que están acostumbrados, se desplazan, van de un país a otro. En 1904, los países europeos firman un convenio para luchar contra la trata de blancas. En aquella época la prioridad de la policía eran los reventadores de cajas fuertes. También existían lo que se llamaba rateros de hotel, esa especie de dandys o de falsos dandys que van de un gran hotel a otro, que pasan allí varias semanas y luego se marchan sin pagar. También existen toda clase de fraudes y falsificadores. Todo esto es lo que sucede en Europa. Y de pronto la policía tiene la impresión de que la criminalidad se vuelve internacional. Es un hecho capital que introducirá una nueva forma de conducta de la policía en el siglo XX. A partir de entonces, ¿qué sucede? Pues que la policía, y yo diría que toda la sociedad, toma conciencia de que el desarrollo de las comunicaciones telefónicas y telegráficas es importante. El desarrollo del transporte también es considerable. Y hay que acompañar a esta revolución tecnológica. Un mecánico anarquista, Bono, es el primero en entender que el uso del automóvil para los atracos a mano armada es una ventaja sobre los gendarmes, que solo se desplazan en bicicleta o a caballo. La banda de Jules Bono, compuesta por unos 15 miembros, ilustra perfectamente la adaptación de los criminales a los nuevos medios técnicos de locomoción. Para Bono, la aventura termina el 28 de abril de 1912. El garaje de su asileuá, donde se refugia, es dinamitado. Acorralado, no saldrá de allí vivo, pero el gran bandidaje siempre se anticipará a la policía. Así pues, los policías empiezan a reagir. La idea de crear la primera organización mundial de policía nacerá en Viena, antigua capital del imperio austrohúngaro y estado dotado de una policía modelo para toda Europa. Harald Seyrl, criminólogo y autor de numerosas obras sobre la policía del imperio austrohúngaro, evoca esta situación. En vísperas de la Segunda Guerra Mundial, los estados ya colaboraban muy estrechamente en muchos ámbitos, y más concretamente en la lucha contra la criminalidad. El acceso al mar del imperio austrohúngaro favorecía su difusión internacional. Esto, por ejemplo, hizo que una importante red de trata de blancas tuviera su sede en Viena. Allí se llevaba a jóvenes campesinas austríacas, y de allí, vía Trieste, las embarcaban hacia Brasil. Esa nueva forma de criminalidad exigía una jurisprudencia adecuada. La trata de blancas no es la única consecuencia de la urbanización masiva de las poblaciones europeas de finales de la Belle Époque. El crecimiento de las ciudades genera una nueva delincuencia, la vinculada a la prostitución y a los fraudes económicos. Una criminalidad moderna que hay que frenar obligatoriamente. En 1910, 1912 y 1913, ya se habían celebrado congresos de policía en América Latina, en América del Norte, concretamente en Nueva York, y por todo el mundo. Se quería instaurar una colaboración internacional que no se limitara solo a las fronteras de Europa. Antes de la Primera Guerra Mundial, el Imperio Francés y el Húngaro colaboraban estrechamente en la persecución de socialistas revolucionarios y de anarquistas. Si alguien era buscado en Francia por sus actividades terroristas, si un anarquista conocido, parisino o leonés, iba a Viena, entonces se difundían órdenes de búsqueda por Austria, no solo por las comisarías, sino también por las administraciones de provincia. Así nace una especie de pequeño club de policías, un poco como un club inglés, que tiene la costumbre de reunirse cada cierto tiempo. Los políticos también se dieron cuenta de que era necesario. En 1914, los grandes jefes de policía se reúnen en Mónaco en abril de 1914. Invitados por Alberto I de Mónaco, se celebra el primer gran congreso de policía. Desgraciadamente, unos meses después, cuando ya estaban reunidos todos los ingredientes para que naciera la organización, estalla la guerra. Y como decían entonces los policías, que estaban muy concienciados con esta idea, la voluntad de crear un ejército internacional de policía contra el crimen se viene abajo. Dos meses después del Congreso de Mónaco de abril de 1914, asesinan al archiduque Francisco Fernando, lo que desencadena la Primera Guerra Mundial y pospone las ambiciones policíacas hasta el fin de las hostilidades. Siete meses después del armisticio, en junio de 1919, el Congreso de Versalles consagra la voluntad de los firmantes del Tratado de Paz de dotarse de un organismo internacional, la Sociedad de Naciones. Esta servirá de modelo para crear una policía internacional basada en Viena. En una Europa que aspira a la seguridad, se trata de que las policías del mundo entero respondan a las nuevas formas de bandidaje. Y, novedad, se fijen unas reglas de colaboración internacional. Antes de la Primera Guerra Mundial, las principales potencias se oponían a una estrecha colaboración policial internacional. Solo tras la Primera Guerra Mundial, los estados estudiarán de nuevo los problemas de seguridad, de gran delincuencia y de criminalidad. Y la configuración de la posguerra mundial en Europa Central, con la aparición de nuevos estados recién creados, abre nuevas perspectivas a una colaboración policial internacional. Estos nuevos estados, que crean su propia moneda, son especialmente vulnerables a la falsificación. Juntos con los grandes países, enseguida ven el interés de una colaboración eficaz contra la falsificación de moneda. Por ejemplo, en relación con la crisis económica alemana, las zonas fronterizas francesas y belgas estaban inundadas de marcos falsos. Para responder a esto, los franceses emprendieron una lucha contra la falsificación de moneda, cooperando estrechamente con las policías internacionales. Viena, 1923. Se celebra el segundo Congreso Internacional de Policía Criminal y se crea la CIPC, el antepasado de la Interpol. Al final, se crea una organización gracias al esfuerzo de algunos hombres. Podemos citar, por ejemplo, al capitán Van Huten, que fue un gran policía holandés. Es una sociedad que desea nacer a la manera de la Sociedad de Naciones, la SDN, pero que en absoluto tendrá su amplitud, ni su estructura, ni su columna vertebral jurídica. Está lejos de eso. Ya tendremos ocasión de verlo. Los grandes jefes de policía se eligen entre sí. Quieren poder llamarse entre sí para intercambiar información. Y, sobre todo, no quieren rendir cuentas a sus respectivos gobiernos. El alma de ese club policíaco es un policía austríaco llamado Johann Sober, que al mismo tiempo es prefecto y que acabará siendo canciller de Austria. Es alguien que tiene una auténtica envergadura intelectual y política. Y es él quien invita a Austria, a Viena, a sus colegas. No son muy numerosas. Representan a 15 o a 17 países. Y ellos solos, por fin, fundan lo que hoy se llama la Interpol. Sober atribuye todos los puestos estratégicos a compatriotas y, además, Austria subvenciona por completo a la organización. Han venido 138 delegados representando a 17 naciones. El 7 de septiembre de 1923 nace Interpol. Aún no lo sabe, pero está marcada desde el principio. Se integra en los servicios de policía austríacos y sus estatutos son confusos. Se da prioridad a la continuación de los derechos comunes. Pretenden no querer inmiscuirse en los asuntos políticos del Estado. Es una promesa peligrosa. Sober ambicionaba recuperar el prestigio que Austria tenía antes de la caída del imperio austro-hungaro. Conferirle un estatus internacional incontestable. Su gestión era ciertamente policial, pero también política. Estaba orgulloso de mostrar el resultado de las reformas que había emprendido dentro de la policía austríaca. Por otra parte, la reputación internacional de este era tal que acogía a policías de todo el mundo. E incluso policías chinos o japoneses no dudaban en venir a formarse a Viena. Ahora podemos seguir y ser un miembro precioso de las naciones en el mundo y hacer nuestro mejor trabajo para la paz en este mundo. En lugar de Austria, en el mundo obsesiona a este jurista formado en criminología. Prefecto, canciller, acumula las funciones más decisivas de un país cuya policía, tras la destrucción del ejército, es el único gran cuerpo movilizable. El hombre fuerte de la destruida Austria es él, que se ha quitado el uniforme de policía para asumir el estatus de hombre de Estado. Viaja mucho y mantiene una relación especial con los dirigentes del antiguo imperio austro-húngaro de la Europa del Este. Asimismo, cultiva cuidadosamente las relaciones con los demás gobiernos. Quevedos, rostro serio, pelo blanco y corto, nada de fantasías. Schober era un hábil diplomático y estaba cerca de su personal. Constantemente estaba a la escucha de los policías más modestos y se esforzaba en conocerles sobre el terreno o cuando iban de misión. Les dota con una administración bien organizada. Les transforma en funcionarios del Estado. No pueden ser despedidos y están a resguardo de cualquier cambio político. Esto es una gran innovación para la época, sobre todo en Austria. Es un hombre indiscutiblemente popular. Popular hasta aquel 15 de julio de 1927, en que reprime brutalmente una sublevación en cuyo transcurso mueren 86 personas. A partir de entonces es controvertido y es objeto de virulentas campañas de prensa que ensombrecerán sus últimos años en el poder. Sigue siendo aquel que hizo nacer la Interpol de los escombros del imperio austro-húngaro, para su desgracia. No es casualidad que Interpol... No es casualidad que Interpol...